Creo que ya puede arrancar la fiesta este equipo, Mario, con la ventaja más que necesaria para conseguir el ascenso. Si solo un punto necesitaban, están jugando de 10 puntos, te digo. La verdad, el partido que han hecho es impresionante, el simple hecho de... Tiene una gran oportunidad. ¡Ahí está! Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor.